Tenemos en este día en el que vamos a hablar del sector financiero y hoy tenemos con nosotros en este momento, pues yo creo que a una de las protagonistas de la jornada, María Dolores Dancausa, CEO de Bank Inter. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días, Arturo. Bueno, enhorabuena. Ya tienen ustedes esa autorización del Banco Central Europeo para sacar línea directa a bolsa. Bueno, un primer comentario de lo que supone y también preguntarle si me puede dar algún avance de cuáles son sus planes. Pues sí, así es. Esta mañana hemos obtenido la autorización por parte del Banco Central Europeo para sacar a bolsa línea directa. Y bueno, lo primero a decirte es que tengo que salir corriendo a las diez y media porque tengo una rueda de prensa a continuación. Bueno, comentaba antes que es impresionante, siempre se junta todo, ¿no? Estábamos deseando que llegara esta autorización. Pero en fin, si me hubieran preguntado, hubiera preferido mañana pasado, no, no, que se agote todo. Bueno, yo le voy a decir, prefiero que sea hoy, ¿eh? Sí, bueno, bueno, desde el punto de vista de la noticia lo entiendo, ¿no? No, la verdad es que estamos muy ilusionados y encantados de tenerla porque, como sabes, yo creo que iniciamos todos los trámites el año pasado. La Junta General de Accionistas del Banco lo aprobó en la reunión de la Junta de marzo del año 2020. Lo que pasa es que en ese momento empezaba el confinamiento y la pandemia y, bueno, pensamos que no era el momento apropiado y que había otras prioridades, con lo cual lo paramos. Entonces, iniciamos de nuevo la solicitud de la autorización en enero de este año. Igual han sido bastante rápidos en dárnosla y, como digo, encantados. ¿Por qué? Porque esta es una operación realmente muy positiva para todas las partes, ¿no? Muy positiva, desde luego, para los accionistas de Bank Inter, que de alguna manera vamos a compensarles, ¿no? Y a retribuirles por toda la confianza que tuvieron cuando en el año 2009 tuvimos que hacer una ampliación de capital para adquirir el 50% de línea directa que pertenecía al Royal Bank of Scotland. Es muy bueno para línea directa porque línea directa es una compañía que ya lleva 26 años en el mercado, que opera entre ramos, que factura 900 millones de euros en primas, que, por otro lado, tiene 3 millones de asegurados, en fin, yo creo que era el momento de salir a borsa y que, bueno, su futuro no dependiera de las prioridades y de los proyectos que tuviéramos en el banco. Y para Bank Inter, pues también yo creo que es una operación enormemente interesante y, sin que esto suene presuntoso, yo diría que la hacemos porque es una pregunta que me hace todo el mundo. ¿Cómo ahora? ¿Con la baja rentabilidad? ¿Con no sé qué? ¿Por qué la hacéis? Bueno, pues yo digo, lo hacemos porque podemos, ¿no? O sea, y podemos porque en este momento el banco tiene muy fortalecido su negocio, lo tiene muy diversificado. Es decir, cuando miramos Bank Inter en el año 2010, pues era un banco doméstico, solamente operábamos en España y, además, nos dedicamos a bancada empresa y a banca de empresas y a dar hipotecas. Y ahora Bank Inter, pues opera en cuatro países europeos, tiene otras líneas de negocio, que es un negocio de consumo muy reforzado, tenemos una banca privada donde gestionamos casi 50.000 millones de euros de activos bajo gestión, tenemos una banca de inversión muy potente, o sea, con lo cual nos encontramos muy cómodos. Ya para terminar, que no me quiero alargar mucho con esta pregunta porque luego, además, tengo que contar la operación, pero, bueno, aquí es que me dejo llevar por la pasión porque es verdad que, claro, yo lo decía esta mañana cuando felicitaba a la gente de línea directa, pues yo entré a trabajar en Bank Inter, me fui a línea directa, formé parte del equipo que puso en marcha la compañía desde el minuto uno, que eso es algo muy especial en la vida de un ejecutivo, ¿no? Con lo cual, pues porque si entras la compañía como tú, ya he estado 16 años los tres últimos como consejera delegada, vengo a Bank Inter y ahora la compañía se ha la bolsa. O sea, para mí este es un momento, la verdad, muy emocionante. Pero, bueno, por terminar, lo que decía es que línea directa siempre fue una inversión financiera y esto lo conozco, vamos a decir, lo he vivido claramente porque siempre se pensó que en algún momento saldría a bolsa y ese momento pues ha llegado hoy. O sea, que es un día muy bonito para todos nosotros. Conoceremos los detalles en esa rueda de prensa, creo que ahora están en la conferencia, además, con analistas. ¿Tenemos ya la fecha aproximada? Finales de abril. Finales de abril. Finales de abril, sí. Sí, porque ya no nos queda más que dos trámites que son, vamos, uno de ellos es la no oposición de la Dirección General de Seguros, pero bueno, que ellos ya conocen la operacional de Dillo y otro es el registro del folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. O sea, que esto va a ir muy rápido. Está rodado en todo el día, ¿no? Así es. Bueno, pues me alegro. Si le parece, quería preguntarle también, más allá de la situación de línea directa y recuperando un poco también el tono de la conversación, también para hablar del sector, evidentemente esto forma parte del día a día, por las perspectivas que maneja usted para la economía española de cara a los próximos meses. Bien, bueno, yo suelo ser bastante optimista en general en relación a las proyecciones económicas porque… Por eso, por eso. Sí, entre otras cosas yo creo que hay que ser positivo siempre con el entorno que te rodea, ¿no? Ahora se han venido publicando distintos números, la OCDE que era un poco mejor, es ayer yo leía las declaraciones del gobernador del Banco España, de la EVA, hay demasiadas proyecciones, ¿no? Todas ellas yo creo que pueden ser certeras y que no hay por qué cuestionarlas. Porque además yo creo que en este momento el debate sobre unas décimas arriba o abajo yo creo que es muy poco relevante, en el sentido de que todos sabemos que al final el punto de referencia para hacer estas estimaciones es la profunda cima que se vivió a lo largo del año 2020, ¿no? Porque a mí lo que me parece de verdad relevante es saber cuándo se van a conseguir los niveles de Producto Interior Bruto que teníamos al cierre del año 2019. Yo creo que a partir de ahí ya sí que se puede hablar de incrementos de crecimiento relativos, se puede hablar de si unas estimaciones son más certeras o no, ¿no? Yo creo que en cuanto a la evolución de la recuperación pues va a estar en función de tres temas, claramente, que se habrán debatido aquí ya muchas veces. Uno de ellos es la progresión de la vacunación, otro es pues que los fondos europeos se apliquen a los destinos correctos y en tercer lugar, pues yo creo que también que los políticos españoles no sigan alentando la desunión y el enfrentamiento, ¿no? Porque al final sin una vacuna generalizada y masiva y temprana pues no vamos a poder recuperar los niveles de movilidad y los niveles de libertad que tanta prosperidad nos han traído en daños anteriores, ¿no? Si por otro lado los fondos europeos no van a los destinos correctos pues van a ser totalmente ineficaces. Y finalmente si la sociedad acaba yéndose enfrentada como estamos viendo todos los días, ¿no? Porque se incita yo diría que incluso al rencor, ¿no? Y es una falta de sintonía total entre unos y otros, pero yo creo que la recuperación va a ser muy lenta. Sin embargo, si estas tres circunstancias se cumplen, pues no tengo ninguna duda de que después del verano las cosas empezarán a ir muy bien y también estoy segura que serán las reformas que nuestra estructura económica requiere, no todos los cambios que son tan necesarios para poner al día. Bueno, ojalá. Creo que tenemos algún problema con el micrófono, me están diciendo. Le van a dar un micro de mano porque se está acoplando. Entonces, no hace falta que se quite nada, simplemente con el de mano ya nos apañamos. Claro, nos decía ahora mismo, bueno, pues, oye, vacunas, que los políticos hagan lo que tienen que hacer, el destino de los fondos europeos. Ahora mismo existe un cierto riesgo a España, como ocurría en la crisis de 2012, que obligaba a muchos clientes o a posibles inversores el mantener aquí sus ahorros o el traer aquí su dinero. Bueno, el riesgo yo creo que es algo que siempre existe. Y ignorarlo o negarlo, pues lo único que puedo hacer es la fórmula más clara para que un día te encuentres de bruces con algo que no quieres, ¿no? Pero dicho esto, yo creo que aquí estamos hablando no tanto del riesgo España como del riesgo euro. Y en este último caso, pues, en mi opinión, este riesgo no es mayor que el que pueden tener otras grandes economías en el mundo en estos momentos. Luego, por otro lado, yo creo que hay que saber también que una de las máximas de todos los inversores es la diversificación, ¿no? La diversificación por sectores, por geografía. Es decir, diversificar es clave. Y creo que, siendo España el cuarto país de la zona euro, pues, hombre, no sería muy sensato descartar a medio de un país, digamos, de estas dimensiones y que puede aportar tanto. Por lo tanto, yo no creo que haya tanto riesgo a España. Lo que sí que es cierto es que hay que estar muy atentos a que tengamos una firme seguridad jurídica en todos los sectores, en todos los negocios, porque yo creo que tiene que haber unas normas consistentes y claras para atraer mayor inversión. Es decir, no hay nada peor y que ahuyente más a los inversores que cambiar las reglas a mitad de juego, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Son ustedes un banco que tiene una gran penetración en PyME. ¿Cómo está siendo la evolución de la morosidad en las pequeñas y medianas empresas? Bueno, realmente nosotros no tenemos mucha penetración en PyME en nuestra cartera crediticia en empresas, ¿no? Para que tengas una idea, de 29.000 millones de euros que tenemos en inversión crediticia en personas jurídicas, el 50% son inversiones en lo que llamamos banca corporativa, que son grandes empresas, un 30% son medianas y un 20% son pequeñas empresas. Pero lo que son las micropymes, la penetración que hay en el banco es muy pequeñita, ¿no? Y en cuanto a la evolución de la morosidad en estos momentos, pues se mantiene en unos patrones muy estables. Hemos cerrado el año 2020 con un ratio de morosidad de un 2,5%, que es menos de la mitad del que de media tiene el sector en su conjunto. Vamos a cerrar este primer trimestre ligeramente con un 2,5%, un poquito menos, porque claramente la morosidad está estancada. Las medianas empresas tienen una morosidad del 3,4% y las PyME tienen un 7,4%. Pero, como digo, siguen los patrones de años anteriores. Yo creo que aquí lo importante es ver la evolución de la morosidad en los próximos meses, porque está claro que hay unas incertidumbres todavía importantes sobre el nivel de recuperación y cuándo se va a producir este. Y, bueno, nuestra estimación es que la mora va a subir. Lo que pasa es que pensamos que no va a subir a los mismos niveles que subió en la última crisis financiera, porque la situación que había entonces y la de ahora es muy diferente. O sea, en este momento las empresas y las familias son más solventes, disponen de mayor liquidez, y, por otro lado, los bancos yo creo que hemos sido más prudentes a la hora de conceder hipotecas y préstamos. Así que, bueno, pues en ese sentido creemos que la mora subirá, pero que no va a subir excesivamente. Y yo, bueno, ya que me das esta oportunidad, sí que quiero recalcar aquí que en Bank Inter tenemos un compromiso muy fuerte y muy sólido con todo el tejido empresarial español. Y, bueno, voy a dar solamente dos datos. El año pasado la inversión crediticia se incrementó un 8,5% de media y nosotros la incrementamos un 11,5%. Y, bueno, por otro lado, pues en los préstamos hablados por el ICO dimos más de 6.000 millones, que eso es como una cuota de un 7,5% cuando la cuota natural de Bank Inter es un 5%, ¿no? Y, bueno, seguimos con una intención clara de seguir ayudando a las empresas españolas. Yo soy una enorme, bueno, yo y todo el banco, una enorme defensora de las empresas españolas que están dando un ejemplo impresionante. Lo dieron en la anterior crisis, lo están dando ahora y son las que de verdad nos pueden sacar de la crisis. Y luego, pues somos muy sensibles a las pymes porque, sin duda alguna, son los principales generadores de empleo en nuestro país. ¿Qué espera del código de buenas prácticas que el Gobierno tiene encima de la mesa en el tema de los ICO? A ver, el código de buenas prácticas. Bueno, en primer lugar, quiero decir también que en el banco nosotros hemos estado aplicando y ayudando en las dificultades financieras que han tenido las familias y las empresas clientes del banco sin necesidad de ningún código desde que comenzó la pandemia. Entonces, este código en este momento se está elaborando, lo están coordinando las dos patronales que tenemos en la banca. Yo no he visto todavía la redacción final, pero tal y como entiendo el código, y esto no es una frase mía la que voy a utilizar, es de un colega que yo creo que tiene mucho criterio, pues dice que este código debería responder como a un manual de una buena gestión del riesgo. O sea, es decir, que establezca un marco o un paraguas con unos principios generales, con unas normas claras y flexibles para que al final seamos los bancos los que podamos aplicar en cada caso lo que creemos que es más conveniente para las empresas. Luego está ese Real Decreto Ley sobre el Fondo para la Reestructuración, que establece una serie de medidas, una de ellas es el tema de las quitas. Bueno, yo aquí quiero decir que creo que todas las ayudas directas que se han dado en el resto de países no pasan por quitas, sino pasan por… Bueno, porque vienen además con cargo a los fondos públicos, yo no entendería en ningún momento que fuera la banca la que tuviera que renunciar a poder cobrar los préstamos, porque entre otras cosas incumpliríamos algo que es muy importante para todos los que trabajamos en banca, que es nuestro deber fiduciario, o sea, responder ante nuestros accionistas, ante nuestro consejo de que estamos tratando de recuperar las deudas, que es a lo que nos dedicamos, a dar dinero para que luego nos lo devuelva. Y eso por un lado. Y por otro lado, pues, bueno, pues como ese código, primero habrá que ver cuál es la redacción final, pero a mi juicio, esto es una opinión muy personal, pero yo creo que es innecesario, porque ese código no deja sino de reflejar lo que la banca hacemos cada día, con las comisiones de riesgo, que es, bueno, pues valorar las distintas opciones que tiene cada uno de nuestros clientes de forma personalizada. Tenemos también, lo mencionaba usted antes, los 140.000 millones que nos van a llegar de Bruselas de los fondos Next Generation EU, vamos a ver cuáles son los proyectos en los que se invierten, vamos a ver si los utilizamos de verdad para modernizar la economía española. Yo no sé cuál es el papel que tienen que jugar los bancos, porque yo sé que están ustedes hablando con el gobierno para ver de qué manera pueden participar en ese reparto, pero no termino de ver muy claro cuál es la idea del gobierno, cuál es la de los bancos y en dónde tendrían que estar las entidades financieras. Bueno, yo soy una firme convencida de que los bancos tenemos que, que jugar un papel determinante en la gestión eficiente de los fondos europeos, no solo en la canalización, sino también en la anticipación de esos fondos. Y, bueno, el gobierno debería utilizar las capacidades que tenemos en el sector para poder anticipar lo antes posible esos fondos y no tener que esperar meses, porque yo creo que, bueno, que todos conocemos, es que es obvio que hay muchas empresas, empresas solventes, con modelos de éxito claros, pero que están pasando por grandes dificultades y que necesitan que esas ayudas lleguen ya, porque si no, pues es que van a acabar cerrando. Y eso sería un fracaso de todos. Por lo tanto, pues el papel que tiene que jugar la banca, en mi opinión, desde luego, tiene que ser muy importante. Todos los bancos estamos siendo muy activos. Desde luego, en Bank Inter estamos en permanente contacto con nuestros clientes y con todos los organismos necesarios, porque queremos jugar un rol determinante en esta anticipación y en esta canalización de los fondos. Nosotros tenemos muy buena relación con nuestras empresas clientes. Hay que recordar que Bank Inter era un banco industrial, con lo cual, pues las empresas que trabajan con el banco lo llevan haciendo desde hace muchos años y saben que Bank Inter es signo de estabilidad y de fiabilidad. Y bueno, estoy segura que va a haber mucha competencia también por parte del resto, porque bueno, todos estamos igual, pensando que aquí tenemos… Pero es que creo que es uno de los papeles más importantes que podemos jugar en este momento la banca. Pero bueno, también aquí quería decir que, a ver, está muy bien todo esto de las ayudas europeas y bienvenidas ellas y todo lo que sea que nos ayuden a salir adelante, estupendo. Pero creo que esto no nos tendría que hacer olvidar nunca que al final vamos a salir adelante con nuestros propios esfuerzos. Es decir, que al final se han puesto todas las esperanzas del año 2021 en la vacunación y en los fondos europeos. Y están bien puestas esas esperanzas. Pero no podemos olvidar que el comportamiento individual cumpliendo las normas sanitarias de cada uno de nosotros es muy importante y que, desde luego, una buena gestión empresarial es lo que va a ser también definitivo para que haya una recuperación en el tiempo. O sea, que bienvenidas las ayudas, pero no nos engañemos que la solución está en nosotros mismos y no en los demás. Eso siempre es así. Hombre, esa gestión empresarial en buena parte pasa también, en muchos casos, por la prudencia, que es también lo que les están reclamando a ustedes desde el Banco Central Europeo a la hora del reparto de dividendos. ¿Qué piensan sus accionistas de la petición del Banco Central de que sean ustedes cautos a la hora de repartir los beneficios? Bueno, nosotros lo que desharíamos es que nos dejaran volver a nuestra tradicional política de distribución de dividendos, que, bueno, retribuimos al accionista con un 50% de payout normalmente y siempre en efectivo. Yo he sido un poco crítica, bueno, un poco bastante, la verdad, con esa decisión por parte del regulador de, bueno, primero de suprimir y luego de restringir la distribución de dividendos, no porque no creyera que fuera necesaria en algunos casos, que lo era, porque está claro que hemos vivido momentos absolutamente excepcionales, pero siempre digo que no todas las entidades somos iguales, que hay empresas que son más débiles y que hay otras empresas que no tienen ningún problema de rentabilidad, como es el caso de Bank Inter. Entonces, claro, que al final nos pongan a todos en el mismo saco, pues es algo que perjudica. Porque, además, en el caso de Bank Inter, nosotros tenemos una estabilidad en nuestra cuenta de resultados, somos muy previsibles, o sea, no tenemos altibajos y eso ha hecho que nos hayamos ganado la confianza de muchos inversores que para ellos, al final, una parte muy importante de sus ingresos venían de los dividendos del banco y ahí, pues claramente, eso les ha perjudicado. Entonces, yo creo que esa supresión general, como pasó el año pasado, pues perjudicó al sector financiero y eso se vio en las cotizaciones de la banca. Bueno, dicho esto, también tengo que reconocer que Bank Inter pudo distribuir dividendos en su totalidad con cargo al año 2019 porque la Junta General se celebró antes de que se estableciera esta prohibición que hemos distribuido porque nos han dejado, y se lo agradecemos, un 15% con cargo al año 2020. Y, bueno, luego, vamos a ver, es que este año 2021 no nos podemos quejar porque los inversores del banco van a tener una retribución extra con motivo de la operación de línea directa, ya que esta es una… bueno, pues se va a distribuir la prima de emisión de Bank Inter en acciones de la aseguradora. Se van a distribuir 1.184 millones de euros a razón de una… por cada acción de Bank Inter una acción de línea directa. Por lo tanto, pues esto yo creo que es un regalo para el accionista, sin duda alguna, ¿no? Decía usted, es un banco estable, un banco previsible. Claro, esto les hace también a ustedes muy atractivos, pues, para otras entidades financieras o incluso para que ustedes se fijen en otros bancos. ¿Sigue usted descartando participar en el baile de fusiones? Sí, sí, nosotros estamos muy, muy centrados porque tenemos plena confianza en la capacidad de crecimiento rentable de manera orgánica. Y es verdad que hay una cierta presión. Ayer yo, bueno, pues lo veía que también algunas de las personas que participaron aquí hablaban de la consolidación bancaria, ¿no? Pero la verdad es que en Bank Inter no nos sentimos afectados por ello. Yo creo que nosotros somos un banco rentable. Creo que a lo largo de los 56 años de vida que tenemos hemos demostrado que es, bueno, que podemos ser independientes, que podemos crecer de forma orgánica y que tenemos capacidad para generar ingresos recurrentes, ¿no? Y luego, por otro lado, yo soy un poco escéptica con este tema de las fusiones porque, pero esto es una opinión particular, porque se habla de muchísimas ventajas, pero luego la verdad es que ahora que están tan de moda todas estas fusiones, pero luego los argumentos que se utilizan para apoyarlas en ocasiones con el tiempo se ven refutados, o sea, que no siempre salen tan bien, ¿no? O sea, una de las razones que se dicen es que efectivamente, pues bueno, se pueden aprovechar las sinergias, eso es verdad, pero bueno, con un trauma importante que es el de una fusión por medio. Luego también se hacen fusiones para escalar puestos en el ranking, pero como yo digo, esto no es eterno, siempre luego hay uno que te adelanta. Y luego también se habla, pues, bueno, de la solidez del nuevo banco. Pero, en fin, lo que sí que hemos visto en la anterior crisis financiera, que algunas fusiones que se hicieron entre cajas, pues no hicieron una entidad más sólida, porque a mí que me vengan a contar que dos entidades débiles se convierten en algo sólido, es que yo eso no lo he visto, ¿no? Entonces, yo por eso siempre digo que al final la ocasión tiene que ser excepcional para que los beneficios que se obtengan compensen los altos costes económicos y humanos que este tipo de operaciones suele tener. Y en Mankinder a nosotros lo que nos gusta es crecer, bueno, pues eso, cliente a cliente. Que se nos da bien, además. No será de la Leti, por casualidad, porque me ha sonado a Simeone con el partido a partido. No, 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 de momento no, no, soy, en fin, voy a decir, soy burgalesa, entonces no tengo nada que hacer. Han hecho ustedes recientemente cambios en la cúpula de Banco en las últimas semanas y cuál va a ser la estrategia que van a tener a partir de ahora con la entidad. Bueno, la estrategia no ha cambiado, hemos hecho cambios recientemente, pero esto es algo bastante normal en Bankinder porque, bueno, pues siempre nos gusta que los directivos asuman diferentes retos, afronten otras responsabilidades. Yo creo que esto es algo muy sano, ¿no? Y nuestra, vamos a ver, nosotros creemos que tenemos que jugar un papel importante en la banca digital en España y creemos que Evo es la entidad que puede ayudarnos a ello, queremos que sea una marca diferenciada y vamos a impulsar el crecimiento y vamos a impulsar también el que sea capaz de ganar dinero en tres, cuatro años. Y, por otro lado, lo estamos utilizando también como un laboratorio de innovación, pues para que las ideas que tiene Evo, que son muy buenas y que tienen muchas cosas que en Bankinder nos cuesta más llevar a cabo, pues que se puedan trasladar al banco y viceversa, ¿no? Y en ello estamos, la verdad. Pero, además, los resultados del año pasado de Evo fueron muy buenos, es decir, crecimos en hipotecas un 38%, crecimos en el ahorro en balance un 8,5%, en clientes también se creció alrededor del treinta y tantos por ciento, o sea que, bueno, Evo sigue su curso y… Era lo que se esperaba, ¿no? Era lo que se esperaba, cumplió expectativas sin duda alguna, sí. Bueno, eso está muy bien. Bueno, pues, Mario Dolores da un causa, consejera delgada de Bankinter, muchísimas gracias por acompañarnos y ya están algunos de mis compañeros pendientes a las once para escuchar más detalles sobre la salida a bolsa de línea directa. Bueno, muchas gracias, Arturo, y mucha suerte a todos. Gracias. Un placer, muchísimas gracias. Nosotros, nada, hacemos una pausa para cumplir con la legislación en términos sanitarios y de prevención de la COVID y a partir de las diez y media estará con nosotros José María Roldán, el presidente de la Asociación Española de Banca. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.